bien hola amigos del canal de youtube inacio patricio varia guilar también en inacio varian 103 bueno todas las redes que estamos publicando nuestros vídeos en esta jornada de 16 de noviembre bueno 15 por ahí 16 ya estamos en la semana tercera día de este mes de segunda podríamos decir del mes de noviembre bueno así que sólo que fue aumentar bueno ya preparando toda la cobertura que vamos a tener a través de y pika chile 2018 y pika chile 1921 para que siga nuestro interés también otro canal de youtube en acción patricio varia guilar y también en acción y en acción 303 también con nuestras por otro y también por nuestro facebook por si le agrego y me agregan bueno en es nacho farías bueno vamos a hablar de vamos a hablar de del programa farandulero sígueme o yo te sigo o sígueme como dicen en términos actuales bueno que le aparecerá el programa que o qué le aparecerán los nuevos animadores que tiene tv más en las tardes de luna bien a las cinco de la tarde el otro día veíamos julia vial con lo que fue la primicia con con el matrimonio entre el manguera valenzuela y la quica silva bueno a lo que no está tanto la juanita viales pero bueno a todo lo que ha pasado con el nuevo formato que claramente que habrá sido mejor en los animadores que tuvo el programa los anteriores como israel como el camis que como el baile como la títica archivo y dobro o que habrá sido mejor o que habrá sido que será mejor ok o que habrá sido o que habrá sido mejor que sea que habrá sido mejor en la anterior o sea o igual será mejor en la actual como la julia vial como la que necesita la raíz o como otros panelistas que ninguno conoce como santa isabel o o ninguno conoce como como la martina güey quería llamar y otra más que no fue la teletónica robando prensa igual que los cuadros fútbol pero pero bueno pero bueno no todo puede ser divertimento en esta vida porque no sé si encontraremos mejor está este cliente cualquiera que tiene el programa que tiene actualmente tv más o la versión actual porque la versión anterior si sacaba a veces risa a veces bromas comentarios muchas anécdotas o a veces o veces lo que no dicen otros canales lamentablemente bueno que así como vetaron la farándula y así que ya sabemos cómo está empezando a hundirse la red de la edición con haber hundido a daniela chávez todo este tiempo con el programa intruso que sólo sirvió para hundir más la red de televisión ni hablar cuando sacaba pero yo digo amigos de todo esto a todo lo que ha sido los comentarios contra la dispósito de ese programa en la versión actual de claramente en uno de los panelistas dispararían claramente mucho asegurada de que pidiera que se quedara calladita la dispósito hablando de la teletón y claramente como 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 venganza contra el artista como venganza contra el artista y claramente claramente esos comentarios no me agradan para nada lo que se decía en ese programa y eso se comprueba que con este con esta versión no me gustará para nada yo creo que yo creo que yo creo que cometieron una equivocación muy grande la gente de tema por tener por sacar a toda esa gente que estaba antes y era mejor que comenzó el año pasado y lamentablemente que un año después ya no está en ello ya no está en ello qué pasa cuál ha sido la mala decisión de los directores del canal del canal de sacar a todas esas figuras que que igual la brillaban aunque marquen dos puntos pero igual bueno en televisión la tarde de luna viernes en un momento que es sólo jc o sólo en m otro más que nos tiró de teletón aunque sea en 15 segundos así como los 15 mejores bueno pero 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 ya pero todo lo que sin duda ha sido la versión actual bueno tal gente creo que no debe ser creo que no es del agrado de nadie y la que me está la raíz que no sé si va a durar mucho en el programa y cuánto le deben pagar a la que me está la raíz para estar en ese programa porque no es menor que una figura importante estado hace 20 años saliéndose a la saliendo a robar prensa con el tema de todo lo que ha pasado con el bambán zamorano y cuánto le deben pagar por un canal que no deben pagar mucho pero yo digo amigo todo esto creo que no es del agrado este formato y no es el único caso que está ocurriendo en tv más yo eso estaba pensando hoy de una exclusiva que estamos comentando en este youtube y también estarán de que en cualquier momento el programa tal cual podría ser sacado de la pantalla y esto a las denuncias y esto la indignación y reclamos de los clientes en contra de raquel argandoy encontré por los comentarios que hacen en ese programa y también de y también de todos los protagonistas que pasan en ese programa y la paz y maldonado y también lo que hace también josé miguelas el público aún no perdona entienden amigos aún no perdona todo lo que fue ese chistoso indignante y su ubicado y su ubicado y su ubicado como te puedo decir en ese publicado chistoso chistoso momento que haría josé miguel viñuela con el camarógrafo en mucho gusto olex camarógrafo que todo terminé de la justicia y claramente el público todavía no perdona lo que pasó hace tres años un momento que la pasaban mal con la guerra que seguía azotando al país y con la pandemia cada nada le importaba a piñera y a parís porque querían convertir en en rusia y desaparece chile pero bueno a todo lo que se ha comentado con este programa y a las peleas en contra y a los maltratos en pelea en contra de manuel manuel libari que me parece ahora está en el programa y claramente eso no está gustando nada de los clientes y muchos se recuerdan los maltratos de la señora la torre contra este final y yo no sé por qué siguen en contra este final se fue de lam ya no está en su magazine y aún sin contra y es por ver todo le dan el voto a mi ley para ser inche colo colo y le dan a regalar el campeonato a mi ya pero bueno pero bueno hola nada del titular river para que salga campeón en el último instante ahora tampoco se ganó sin nada este año el equipo de michel y pablito está contento va a tener su mejor fin de año mientras todo en la calle pero bueno a todo lo que está pasando con este por todo lo que está pasando en el programa de la noche que yo que en cualquier momento podría ser sacado de pantalla y por claramente porque de no es no es ser el mejor momento para el plan que está enfrentando temas este programa un poco polémico con los comentarios que se manda a la gandoña esto y lo otro y todo y nada nada y claramente eso no debe agradar a nadie lo que diga la gandoña o lo que hace piñuelo a la gracia bueno y ya sabemos que este programa estaba afectado este año un poco en junio pasado en el tema del accidente de la paz de maldonado hay que recordar lo que pasó y todas las secuelas que dejó el accidente al menos ya salvando ese milagro la la paz de maldonado porque esta situación por ser mucho más dramática siento hubiera sido más más terrible situación situación pero al menos eso no ocurre por eso yo digo claramente no me agrada no me agradó el cambio del programa del nuevo formato de decirme yo creo que era mejor el anterior yo creo que era mejor el anterior y yo creo que se era verdadera se coordinó en 2013 cuando el poquito fuente eduardito claro que le da peso a todos y a los productores de tvr pero bueno claramente el 2013 renunció a mentira verdad porque ofrecía una oferta con el 13 y eso no gustó no gustó no gustó a los que interproducción de la red cuando claramente renunciaría a la red a mentira verdad que este programa iba muy bien y este programa no me no era menor llegar hasta los nueve puntos de sintonía y cada cuando estás alfate no sé o la pared sin lucro o cada invitado que era noticia lo que era y lo que debíamos aprovechar esos años pero yo estaba con depresión estaba triste pero este programa nos sacó toda la alegría y el menú humor sin censura sin censura también los dos caros de todo lo que es este programa que da los premios todos y lo que era el más premiado de la televisión abierta bueno yo no creí esos formatos esos años pero claramente este programa porque mira yo no te pensaba pero muchas farándulas y como como la farándula no tuvo respeto por la por la por el por el legado de felipe camiro a todo lo que era en tvn pero bueno pero igual este programa sacaron buena onda y tal risa y todo lo que era todo lo que era en la red ahora y ya sabemos que la red no enfrenta a su mejor momento en la mañana con el tema de todo lo que ha pasado con el pollo de la conseja que renunciaron en el programa con un escándalo judiciales a todo lo que va y dejaron que la juventud se apodera en las mañanas pero bueno pero bueno hicieron lo mismo después vino feito pateó en el culo a al fiscal pico mostrar un vídeo a los culpables y después vino jean philippe no sirvió luego con francini y de ahí volvió el pollito y claro pero ya no era la misma etapa que tuvo en 2012 que si era de oro pero ahora y después ya no después autorizaron el programa con tener alexandro guillero y ahí donde se podría mentir a verdad claro bueno por eso yo digo amigo todo esto yo digo todo esto bueno claramente no es el momento favorable para algunos programas de tv más para decir uno que era el más confiable televisivamente la entretención pero después lamentablemente que a veces por esto comentar se empieza a hundir el programa y no como la anterior formato que eso sí tuvo bueno tuvo buenos números retic o bailate cuando era en tv más también o en la etapa de ustedes también tenía buenos nobles y como saca como entretenía a la gente en el momento que siendo los pocos la televisión en sacar una sonrisa a veces una primicia para entretener la tarde en los momentos que los otros canales ya no están ahí con la entretención por eso por eso a todos mira yo no tenía otra cosa yo no tengo nada en contra de julia veal ya yo creo que ya fue mucha crítica julia veal después su manejo que todo en la red o en el matinal o con tener a salvarte pero claramente ya sabemos todo lo que ha enfrentado ella con el tema de su hija por el tema de tener síndrome de down y a todo lo que ha enfrentado ella este último tiempo y mucho no quiere recordar lo que pasó con mónica rincón claramente el año 2013 cuando perdiera a su hija con su necesidad con esa con esa característica y claramente lo que fue una tristeza muy grande para todo para todo el perismo nuestra televisión la entretención claramente a todo lo que era moneda rincón y su hija y lo que todavía de de tener la mente y haya 10 años estos episodios por eso yo no yo yo creo que ya ya son muchas críticas contra julia veal y claramente porque sabemos a todo lo que enfrentó y bueno el cual claramente mucho la respeto pero bueno pero veremos cuál será el panorama de que tende estar en el programa de nuestro canal que no es la red sino en tv más y claramente a todo lo que ha sido su paso que está teniendo ahí ya más de un mes y todo lo que ha sido este último tiempo pero eso bueno igual a respeto pero claramente pero probable por el papel pero por dejar a los panelistas que hablen más de la ley esto y lo otro la gente no es no 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 la comparte y bueno y a diferencia de los panelistas anteriores que este programa claramente esto hablaban bien no andan hablando por lo de ese todo o a veces sacando risa o chiste en broma o como decir que un fracasado con el baile tipo cuando decían de que con el Nacho Gutiérrez no duraría nada el purgatorio al menos llevándola cada semana al menos y con la caída de Karol Nancy bueno al menos bueno pero hay que entender que ganar 3 a menos está repuntando sus problemas y eso no debe saber ni siquiera el director del programa dolor de la intención como alexi morales después el condorazo contra lani el pasado fin de semana y lo que se sigue hablando y ya sabemos todo lo que ha pasado los malos tratos de los rostros que ha tenido que sufrir de parte de los directores alguno de la teletón o de la transmisión y donde no pudo estar y el caso en el caso de televisión claramente la única que ha estado en algunos momentos ha sido la Piana Moloco claramente por estar realmente conduciendo el radiático y ya sabemos ha sido lo menos visto en chile pero en argentino sabemos que la lleva por la torita por la julietita por por la angelita y también la rominita como acá quien lo va a conocer santa isabel o o no sé o dani castro seguro para que tenga fama igual que martina huelk claro saliendo las portadas y diga que salió con un argentino que conoció el argentino igual que retocó como bicuña ya no nos toquen otro bicuña por favor hablen mejor vayan a tocar a la china suave a ver qué dice ya señores bueno lo que podemos comentar en el editorial o no en el informe ya vamos a estar con más editoriales muy pronto por eso así tenemos tiempo en las próximas horas o en próximos momentos bueno agradecer su sintonía en el canal de youtube nació patricio paris guilar mucho para contar actualidad y mucho más en esta jornada del 15 y 6 de noviembre gracias a todos por su sintonía en cualquier momento volvemos con ustedes gracias Gracias.